Bueno, ayer comentábamos este hecho que ha conmocionado sin duda la provincia de Catamarca luego de que apareciera nada más ni nada menos que un ministro del gabinete muerto. Claro, hasta el día de ayer no se sabía bien las causas de su muerte, pero bueno, hoy ya se pudo saber que realmente tenía un golpe en el cráneo. Esto indica a que fue asesinado. Javier Arce, es periodista de Radio Nacional Catamarca, está en contacto con nosotros. Javier, muy buenos días. Florencia Guillermo del Chaco, de Norte Grande Federal, te saludan. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola chicos, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Bien, la verdad que conmovidos por esta segunda autopsia que arrojó que este integrante del gabinete del gobernador Jalil ha sido asesinado. Finalmente eso determinó la justicia, en este caso la fiscalía a cargo de Laureano Palacio en la jornada de ayer, 23, 30 horas, última hora del día, dieron a conocer justamente cuáles habían sido los resultados de la autopsia y se conoció que sí, que finalmente lo que se hablaba desde un principio. Toda esta historia empezó el domingo cuando se conoció que había fallecido el ministro. En un principio se dijo que había sido por muerte natural. en la mañana de ayer, de cualquier manera, se hizo una autopsia en la noche del domingo. El lunes, cerca de las 9 de la mañana, en un medio de comunicación, habló, un poco antes tal vez, habló el referente de los gastronómicos, Luis Barrio Nuevo, que estaba acá en Catamarca, sobre la posibilidad de que existiera algún hecho de violencia que causó la muerte de Rojas. Entonces, automáticamente, la fiscalía decidió realizar una nueva autopsia. Esta nueva autopsia dijo un poco lo que ya había dicho la primera, que en realidad sí, había existido la intervención de violencia y que el ministro había sido asesinado. Ya se empezó a hablar del crimen, se empezó a hablar de hipótesis, cuáles eran las alternativas. Se realizaron pericias en la casa de Rojas, se buscó rastros de violencia que pudieran determinar cómo se había dado esta situación. Se secuestraron los teléfonos del círculo íntimo del ministro Rojas para tratar de determinar, una, cuáles han sido sus últimos contactos, ¿sí? Y otra, poder dilucidar cuál es el horario de muerte, porque dentro de la autopsia, Juan Carlos Rojas ha encontrado el domingo al mediodía, pero aparentemente la muerte podría haber sucedido 25 o 30 horas antes, o sea que podría haber muerto el sábado a la mañana, el sábado al mediodía, ¿sí? Así que esas son las líneas de investigación, no se dan muchos detalles. Y el dato de último momento que se ha conocido hace apenas una hora más o menos es que la familia de Rojas va a pedir el apartamiento de Palacios, el fiscal de instrucción, porque consideran que se actuó mal en las primeras horas. ¿Por qué sería esto? Porque en las primeras horas de la mañana del lunes se entregó el puerto, se empezó a hacer el velatorio, y ya había horario incluso para la disposición final, ¿no? En un cementerio de acá, de San Fernando del Valle de Catamarca. Hasta que no se supo, se conoció las palabras, en este caso, de Luis Barrio Nuevo, quien alertó a los medios de comunicación y que la fiscalía tomó conocimiento. Eso es lo raro, tomó un conocimiento de algo que se supone que ya sabía en relación a cuáles habían sido los resultados de la primera autopsia. Así que se dispuso a volver a la morgue con el cuerpo de Rojas y hacer la nueva autopsia. Javier, es increíble, la verdad, lo que nos estás contando. Es decir que si Luis Barrio Nuevo, este dirigente, el secretario general de los gastronómicos, ¿no? No hablaba en la prensa, advirtiendo de que Rojas podría haber sufrido algún golpe. Hoy estábamos hablando de una muerte natural. Exactamente. La verdad que sí es. Esa es la situación que preocupa. Y la familia, atento a esto, ha pedido la separación de Laureano Palacios del caso del fiscal. De cualquier manera, ayer en la conferencia de prensa, el fiscal evitó explicar, porque según está dentro de materia de investigación, cómo se continúa con este caso, ¿no? Qué es lo que hay en el medio. No está claro si la fiscalía estaba al tanto, cuándo avisaron ellos, digamos, cuándo se tomó en definitiva la decisión de hacer una nueva autopsia, ¿por qué se entregó el cadáver para ser velado si había una autopsia que decía que el golpe en la nuca existía? Porque de eso se trataba, que aparentemente el golpe frontal habría sido la caída, pero había un golpe que lo causó, ¿no? Así que todo es como muy materia de investigación, hay trascendidos, en algunos momentos se dijo que se había lavado el patio donde había estado el cadáver, digamos, cosas que no están claras que la seguridad de acá de la provincia de Catamarca, Fabiola Segura, dijo que se van a disponer todos los mecanismos que sean necesarios. Se ha hablado con Nación para traer tecnología de última generación para llegar al fondo de este caso. Rojas no solo era ministro del Instituto Social, había sido diputado hasta el año pasado, pero es uno de los dirigentes más fuertes que tiene la UTRA acá en Catamarca, era secretario general de UTRA. Entonces, una persona pública muy conocida, que venía haciendo un trabajo muy fuerte. Claro. Bueno, comentanos, ¿quién fue el que encuentra el cuerpo del ministro? Quien encuentra el cuerpo del ministro es uno de sus hijos. Si tenemos entendido, tiene tres hijos, dos mujeres, un varón, el varón es quien encuentra el cadáver y es quien da aviso de esta situación. El resto, cuando le preguntó a la prensa cómo había sido esta instancia, la fiscalía evitó dar detalles en relación a esto. Digamos, prefirió porque también se había conocido que la sospecha pasaba por el círculo íntimo rojo, no necesariamente un familiar cercano. Lo que sí se hizo es secuestrar los teléfonos de todo el círculo íntimo de Rojas para avanzar en la investigación. Claro, porque estamos hablando de un cuerpo que se encontraba hace muchísimas horas en ese patio. Claro. 25 o 30 horas. Lo encontraron el domingo y él aparentemente habría muerto el sábado. Hace más de un día. ¿No hay personas detenidas por ahora? Por ahora, por lo menos hasta hace una hora atrás, esto es algo que va avanzando. Claro. Hasta hace una hora atrás no había personas detenidas, se continúa con la investigación. Imagínense que es un ministro de la provincia, entonces todo el arco político está atento en relación a lo que pasa en este caso. Claro, me imagino, te traslademos esto al Chaco, ¿no? Te imaginas un ministro, una ministra aparece muerto en su casa. El nivel de conmoción político y en toda la sociedad seguramente debe ser muy elevado. Javier, preguntarte cómo fueron los días previos, la vida pública del ministro Rojas, ¿tuvo algún tipo de conflicto? En algún momento mencionó si había sufrido una amenaza, ¿era una persona conflictiva? ¿Qué nos podés contar de esos días previos? No, era un tipo de mucho trabajo de base, era ministro de Desarrollo Social, pero su trabajo estaba muy en las bases, ¿no? En los comedores, andaba buscando cómo resolver. Era un tipo muy accesible, no era un tipo conflictivo, digamos, dentro de lo que se lo conocía. Sabemos que sí era un hombre fuerte dentro de lo gremial, porque lo exigía un poco la actividad. Pero era una persona muy sencilla, en su caso no es una casa muy ostentosa. Digamos, no hay hasta el momento, o por lo menos no ha surgido de las investigaciones de los celulares, que no es un dato menor, seguramente dentro de los celulares que se han secuestrado también está el de Rojas, para hacer el análisis, las pericias necesarias para definir si hay algún indicio, algo que nos debe a conocer, cómo puede haber llegado a ocurrir esta situación. Se hicieron las pericias en el domicilio, se hicieron las pericias cuando se lo encontró. Después se volvieron a hacer las pericias ya buscando rastros de violencia, atentos a este nuevo dato que entendemos que la Fiscalía de la Lotería, porque si no nos explica por qué entregó el cadáver. Bien, ¿el gobernador dijo algo acerca del caso? Sí, habló con la prensa, pero bueno, habló en instancias previas a que este caso avanzara, ¿no? Habló en instancias previas. Cuando todavía no se hablaba de un homicidio. Pero lo que dijo la ministra de Seguridad anoche, que ella estaba en la autopsia, ella participó de la autopsia, estuvo ahí en esa instancia. Entendemos que el gobernador también fue, no habló con la prensa, pero estuvo en la unidad fiscal atenta a todo lo que pasa con la investigación. Bueno, ya les decía, la ministra está también un poco para explicarle al gobernador, para contarle al gobernador todos los avances o todo lo que haga falta, o todo lo que sea necesario para avanzar con esta causa, ¿no? Claro, claro. Bueno, Javier, agradecemos enormemente tu tiempo, es muy amable. Gracias a ustedes. Que tengas buen día. Gracias, Javier. Javier Arce, periodista de Radio Nacional Catamarca, comentándonos sobre las últimas novedades de este hecho realmente conmocionante en la provincia de Catamarca. Un ministro que apareció en su casa en un primer momento, la autopsia y el fiscal dijo, bueno, no, este hombre se cayó, murió solo en su casa. De repente aparece un líder sindical de renombre, como lo es Luis Barrio Nuevo, del gremio de los gastronómicos, y dice, no, atentos señores, porque este hombre parece que no fue asesinado, como dice el fiscal. Yo tengo el dato, Dios sabrá de dónde sacó el dato, pero indudablemente el dato era muy certero. Yo tengo el dato, dice Luis Barrio Nuevo, ayer compartíamos lo que decía, ¿no? De que el ministro tiene un golpe en la cabeza. Inmediatamente se ordena una segunda autopsia y se confirma lo que decía Luis Barrio Nuevo. Es todo muy raro, ¿no? De la manera que se lleva a cabo todo, es muy raro, porque estamos hablando de un ministro, estamos hablando de que apareció muerto, estuvo 24 horas sin que nadie se diera cuenta, sin que nadie investigara. Me imagino que un ministro tiene una agenda completa, al no llegar a dos o tres lugares, uno se empieza a preocupar, lo tendrían que haber ido a buscar. Realmente hay muchas dudas ante este asesinato, y sobre todo de la manera que se manejaron, ¿no? Se manejaron, claro, una vez que aparece el cuerpo, muy raro todo. Con lógica decisión, la familia está pidiendo apartar al fiscal, que asuma a otra persona la conducción de la investigación. Seguramente las hipótesis son muchas, hay muchas preguntas y pocas respuestas, en este caso conmocionante en la provincia de Catamarca. Estamos hablando nada más que del Ministerio de Desarrollo Social, uno de los ministerios que mayor caja tiene. Estamos hablando de una persona que tiene también un vínculo con el sindicalismo, con lo gremial, con todo lo que eso sabemos que implica, y de un político. Una provincia también con un historial, que por ahí lo político pesa fuerte en muchas causas judiciales. Y lo decía él, tenía un peso importante. Sí, 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 así que bueno, vamos a seguir muy de cerca este caso ocurrido en la provincia de Catamarca.